TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Lejos de solucionarse, el desplazamiento en Cáceres va en aumento. Autoridades anuncian medidas. Nos quedamos evacuados allá, sin por dónde pasar, ni por dónde llevar alimentos, ni nada. En Nariño empieza a bajar la marea. La ayuda llega a campesinos atrapados en zona de riesgo. Por eso queremos estar preparados, por eso trabajamos día a día. Con redes de apoyo, Envigado y Sabaneta se blindan para que no los salpique la inseguridad de sus vecinos. Ocho meses después de la tragedia en Guatapé, Superintendencia de Puertos y Transporte sancionó a la empresa Asobarcos. Me atendieron súper bien, excelente. Y ya por lo último me dieron tinto. Clínica ECIMED de Villanueva volvió a funcionar. Seccional de salud había ordenado el cierre por incumplir las normas. De no hacer nada, Sabia Salud tendría los días contados, asegura el alcalde. Personal externo al metro examinará fallas de los últimos días. La desaceleración económica y la incertidumbre política golpearon la venta de vivienda nueva en Antioquia. Buena jornada para los equipos antioqueños en la cuarta fecha de la Liga. En la capital, Nacional empató ante Millos, pero desperdició penal. Les contamos cómo le fue a Pedro Causil esta mañana en los Olímpicos de Invierno. Desde hoy en Hora 13, las previas del Mundial para conocer la historia antes de llegar a Rusia. Primera entrega con el Rey Pelé. En nuestro postre les mostramos cómo se hacen las velas decorativas y la propuesta musical de Mateo Beltrano.